Muy queridos hermanos, como padre y pastor de esta diócesis de Armenia, quiero felicitar a todos los trabajadores hoy en su día. En realidad tenemos que decir que el trabajo dignifica, y el trabajo lo ha enaltecido el mismo Dios. Ese trabajo tiene mucho sentido cuando ayuda a la realización de las personas y cuando fomenta la fraternidad y la comunión entre los seres humanos. En el Antiguo Testamento, en el Libro del Génesis, leemos que durante seis días el Señor creó el cielo, la tierra, los animales, y al hombre y a la mujer, y los puso en el paraíso. El séptimo día descansó. Cuando Dios crea al hombre a su imagen y semejanza, hombre y mujer los creó, los pone en el paraíso. Y les da un mandato, trabajen la tierra. Para que la tierra sea fecunda. Cuando los hombres y mujeres nos hemos querido apropiar de la tierra, que es una bendición de Dios, nos hemos convertido en depredadores, y hemos destruido la belleza de la naturaleza. Pero cuando los hombres y mujeres contemplamos las maravillas de la creación, y reconocemos que ahí está la mano de Dios, entonces, al darle importancia a nuestra vida, al trabajo, a la esencia de lo que somos y tenemos, nos preocupamos por vivir una auténtica realización humana y por crecer cada día en la dignidad como seres humanos, creados a imagen y semejanza de Dios. Feliz día a todos los trabajadores, a todos los organismos, asociaciones, en la que convergen muchos obreros y muchas trabajadoras, y decirles nuestras felicitaciones, que el Señor los siga bendiciendo, y que sigamos creciendo juntos para hacer de esta sociedad una sociedad más justa y más humana. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.